Yo soy la regla de Serena López y yo quisiera que en México en el futuro tuvieran más oportunidades a las personas jóvenes, especialmente a los niños y adolescentes, con becas como por ejemplo de excelencia académica y de oportunidades sin perder tantos requisitos y que tuviéramos mejores gobernantes y que hicieran más cosas en nuestro México y que tuviera un poco menos de violencia. Gracias.